¡Suscríbete al canal! 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 Y después se muestra el brazo Sin brazo de Kanata Y se muestra el brazo despacio Y dijo no me jodas Y me quedé flipando loco Flipandísimo Y por cierto tenía dos manditos Porque un mando se lo quitó Kanata a él En el izquierdo Y creo que lo rompió O lo tiró al suelo, no me acuerdo Pero apartado Y después tenía otro en el brazo derecho Escondido, Charles Y es donde lo activó En fin, joder flipando Me quedé en el capítulo, flipando Bueno aquí ponen Kata que pierde su brazo derecho Perfora la calle hasta ahora Los propagativos para la partida del planeta Galen Estaban progresando constantemente Y el viaje de 5.012 años luz Finalmente estaban por terminar Y Kanata que conoce la verdad del mundo Antes de regresar a casa ¿Cómo aceptas esta verdad? Pero también dice Charles Y obviamente que Polina lo sabe De que como son la gente antigua De que tiene más respeto O sea si le dicen una cosa Se lo hacen caso Y lo cumplen hasta el final Vale aquí vemos aquí a Kanata Aquí está Kanata así en el brazo Imagino que luego tendrá que ponerle un metálico o algo así Podría implantar en un brazo Ah lo, Uchihama Sangres, recordad Células Hashirama Recordad Pues va a funcionar imagino En fin Fuera de coñas Aquí estamos viendo el brazo de Kanata Aquí ya Sin el brazo de hecho Diciéndole ahí a Charles a algo Polina y aquí Yushija 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 y Bessie Perdón Charles aquí Pues obviamente Le voy a pegar un puñetazo Kanata para que reaccionase Se ve un poco Se pone a llorar Charles Me imagino que estaba pidiendo perdón a todos Hasta el mismo Me encantó porque todos diciendo por favor que no Por favor Urga, Urga Por favor Hasta el mismo Perdón Urga Por favor Charles Hasta el mismo Urga Estaba viéndole a Charles Que se dice cuenta Que somos familia Creo que dijo Madre mía estoy pando Hay Kanata mirando Cuánto queda para llegar a Astra Nueva Tierra A Astra Vale aquí que se Felices y todo Están todos llorando Porque ya han llegado Mi hija llorando Luca llorando Charles llorando Aries La más triste Y súper cercana Por cierto La serie es monísima Quitando que no tiene esto de Aries Es monísima Era monísima Y siempre se me ocurrió el nombre de la Loli Y no sé por qué Quiterina era su hermana La hermana menor es Me saldrá el nombre Espera Espera No Por lo que me voy a ver Funisia Eso Bueno en fin Llorando De Funisia Y todos Están emocionados Se acercan a Kanata Aquí Aries está Rojita Algo que no habrá dicho Kanata Que Vamos a ver el avance Porque ya lo he visto Justo lo he visto Me he despertado Y ponía cero Solo se publicó Y yo ¿Cómo? Y no lo he visto Puff Datasim Madafaka Está Increíble Así que Sin más dilación Disfruta el avance Porque Madre mía Es bueno para comentar B5班 Camp日誌 B5班 最初は途方もないようなことに思えた 私たちの旅路も いよいよ終わりの時が近づいています わずかな希望を頼りに 苦しい時も 辛い時も みんなで力を合わせて 少しずつ前に進んできました バラバラだった私たちの間に 絆が生まれて 嬉しいことや楽しいことがどんどん増えていって いつの間にか 旅の終わりが少しだけ寂しくなりました この旅の終わりに何が待っているのか 私にはまだ分かりません でも その結果がどんなものであったとしても みんなと一緒なら乗り越えられる そう信じています 次回予告の終わりは フレンドシップ フレンドシップ 最後まで どうぞ楽しみに 次回予告の終わりは 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 Están todos aquí reunidos en colo, diciendo que por fin han llegado Registro del campamento B25, creo que era algo así Aquí están todos Kiterin llorando Funicia feliz Ganada feliz Olga feliz Luka feliz Polina feliz Yushija llorando De felicidad Sac Pues, casi nunca se ha expresado sus sentimientos, pero está bien feliz Salte llorando Bueno, conteniendo las lágrimas Eh, Aries, llorando de emoción Aquí están todos los... Los... ¿Cómo se llaman las naves? Ah, como hemos dicho antes, aquí están Funicia con su tablet Tomando fotos, parece, ¿eh? Grabando Aquí Charles Bueno, esto parece una escena de recuerdo, más bien esto, ¿eh? Aquí está Polina, es verdad Ahora, ¿cómo vamos a hacer con Polina? ¿En verdad es la Tierra o es otro planeta Astra? O sea, pero, o sea, que ha cambiado el de la Tierra, no sé Pero... Y ahora, ¿cómo hacemos regresar a Polina a su planeta, la Tierra? No sé, ya no sé Bueno, aquí estamos viendo aquí a todas, aquí mirando lo que viene siendo Astra por la ventana ya Emocionadísimas Felices No tengo más palabras Aries o a la Liga Vale, aquí estamos Recuerda estas fotos de todos los Endings cuando han salido los Endings y salían las imágenes Pues aquí están todos, todos, todos Estamos viendo aquí a Aries, aquí, aquí Luca Todo esto es de los Endings De los Endings son todo esto De los dragoncitos De la playa Aquí están cuando se pelean Estos aquí Aquí arreglando, aquí Yuchika con gafas, madre mía Y todos, todos los chicos mirando Recordad que Luca es chico, chica Pues a veces, en este caso, aquí es chico Y Kiterin celosa Aquí estamos en la playa y todo Y todos en la playa Este es el viaje Aquí están todos los recuerdos de todos Aquí están los hermanos Esto fue el último, último capítulo Que recordad Salía Aure con su hermano Aquí están cuando Char está probando comida Saga Aquí está cantando Yuchika aquí ¿Para qué me va a poner? Ulga Happy Verde ¡Ah, mira! ¡Feliz cumpleaños, Ulga! O sea, ¿lo veis? Es que es increíble Todos los recuerdos están en esa nave, tío Ya En fotos y todo Pero aquí están todos ya celebrando ya la llegada Están emocionadísimos ¿Dónde está Poli? Ah, ponés aquí, está Poli Están todos emocionados Aquí parece que un consejero está informando al rey De lo que ha pasado ¿Se le ve serio? Aquí vemos aquí a la madre de Aries sorprendida Que no sé creo No sé si hay alguien ahí, un policía o algo así O es la madre de Aries que Miendo a Aries que ha llegado No sé Investigaciones, esto parece Tiene pinta de policías estos Tienen pinta de policías Diciendo aquí ¿Quiénes sois vosotros? Y todas esas cosas, imagino O estarán contando la historia A los policías A los investigadores Detectives Lo que ha pasado Y todo Felicidad Hay un montón de cosas que hay que contar Creo que está diciendo Aries Está llegando aquí Kiterin de emoción Bueno, lo triste Está No sé Está contenido en la misma Charles Acá aquí igual Dañadísimo Triste Kata diciendo ahí Que nos pongamos listos Que queremos que salga adelante Con una familia Que somos, imagino No sé Aquí estamos recordando El último planeta Creo que fue Creo que es el último planeta Aquí donde están las luces Estas están raras Aquí están Yusui, a Aries Y Y Y Y Y Bueno, Luca Comprobando si es comestible Y 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 dando órdenes. Aquí no tiene la venda, con lo que esto es antes. Aquí está, pues, ya bajo Kanata. Es el último planeta, imagino. Sí, es el último planeta, aquí vemos Kanata que no tiene brazo. Está con Aries ahí. A ver qué se dirán. Porque en la última escena que se ven los dos solos fue romántica hasta que vino la bola. Bueno, aquí está Luca, sorprendida, tristeza. Aquí esto, están quemando el libro. ¿Qué quiere decir esto? Recordad que, como dijo Polina en el capítulo número 8, perdón, 9 o 10, que no recordad que dijo, entre el 9 y el 11, o 10 y el 11, no me acuerdo. Recordad que Polina dijo que a lo mejor lo mismo han borrado todo el pasado de lo que viene siendo la tierra y es un nuevo comienzo. Pues a lo mejor es por eso, que todos son libros quemados, son cosas de la historia pasada y que no se cuentan. Yo su hija llorando, todos, eh, ¿qué? Aquí están Luca, Urga y Kanata sorprendidos. Aries aquí ya han llegado. Y aquí estamos viendo aquí la nave que ha llegado al porcino a la tierra. Ah, hasta, perdón. Y Kanata le ofrece su brazo izquierdo, la mano, para que se la coja. Amistad. En el siguiente punto. Ah. Es que cuando ha ido el master, ¿no? Por el momento que lo veo y me sale un huevo, a ver, que sé que me gusta, no digo que no me gusta, que me gusta, claro, ¿sabéis que me gusta un montón de idol master? Vale, ya he empezado. Y eso también he empezado, pues ya le he dado like entonces. En fin. Buah. Emocionadísimo para el final. Emocionadísimo, madre mía. Me recordó a Tate Noyusa. De minutos, porque minutos creo que fue 24. Bueno, no sé cuánto me duró Tate Noyusa. Pero es que casi igual. Diferencia de minutos solo. Buah. Flipando, tío. Como sabéis, Tate Noyusa va a tener segunda temporada. Pero en fin. Ya estoy flipando, tío. Ya estamos despedidos de una gran serie de Kanata. O sea, que como sabéis, siempre lo he dicho. Que dije naves y esto. Y dije, buah, mi noca acaba de ser. No me va a gustar. Porque como sabéis, a mí lo que viene siendo la ciencia ficción o los mecas. Mecas casi nunca me suelen gustar. Y ciencia ficción, pues no tanto. Ya lo sabéis. Ya lo he dicho varias veces. Pero igual que los avances de Kanata Noyusa y en dos animes cuando estamos en esta temporada. Y decía, Kanata Noyusa no me va a gustar nada. Pues primer capítulo, pam, me gustó. O sea, flipando, flipando. Menos mal que me dije, voy a verlo, a ver qué tal. Y me gustó, mira. Y ya estamos en capítulo número 12, despidiendo el final, un gran anime de esta temporada. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Como sabéis, es muy bueno. A mí me gusta darle una oportunidad a Kanata Noyusa y es de lo más que vais a ver esta temporada. Algunas cosas más están bien, pero este es de lo mejor que hay esta temporada, incluyendo cuando todos están y unos cuantos más. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado todo este anime. Y nos vemos en un futuro próximo, que ojalá sea pronto. No creo que haya nada más de Kanata Noyusa. ¿Por qué? Porque ya recordamos, bueno, recuerdo que el manga lo completaron hace tiempo, hace un año creo, o hace unos meses lo completaron, lo terminaron el manga. Y claro, esto ya es terminado el manga. O sea, que esto básicamente ya es la historia final, ya. O sea, no va a haber más. Aquí te van a mostrar todo el final. Cosa que me pareció triste. Ojalá hubiese habido más cosas de Kanata Noyusa, en verdad, os juro. Ojalá hubiese más cosas, pero bueno. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!